¡Vaya! Con alegría que refleja tu compás Con sonidos retumbantes que al bailador se le gusta ¡Ay, qué rico! Con la clave y el sonar eres única y verás Como tú no hay otra igual, señora Salta Envolviendo al bailador sigue ya no hay sabor Llena de tanta emoción, este es mi salsa ¡Vaya! ¡Rico! Este es mi salsa al público bailador Gracias le doy al señor por haber nacido salsera Este es mi salsa al público bailador Mi corazón se llena de emoción Porque la salsa corre por mis venas Este es mi salsa al público bailador ¡Eh! Salsa yo soy salsera Reconocida donde quiera Vácila a loco Este es mi salsa al público bailador Señora Salsa me dicen ¡Oye! Señora Salsa me llama Este es mi salsa al público bailador ¡Gúzalo! ¡Gúzalo! ¡Cuidado! Con las sirenas de la salsa Pa' que baile. 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 Pa'.